Hola amigos, Edgardo aquí. Vean lo que voy a hacer. Aquí tengo este químico. Voy a poner aquí en esta plantita. Tiene un olor un poquito desagradable para mí. Aquí tengo un balde con nutrientes. Aquí tengo un recipiente con agua limpia. Y allí es el químico. Hace ratito andaban abejas y no llegan al agua. Y tampoco llegan a este balde. Llegan ahí. Como que si el químico este les llama la atención. Voy a esperar un poquito a que llegue alguna abeja. Permítanme. Aquí estoy de vuelta amigos. Aquí anda una abeja. Vamos a ver si la cámara alcanza a captar. Ahí está. ¿La ven? Ahí está. No sé que tiene el químico que les atrae. Y aquí tengo agua. Y aquí tengo agua con nutrientes. Y la abeja prefiere estar ahí. Y como esa van a llegar un puño. Y allá no hay flores. Qué curioso. Allá llegó otra. Qué curioso. Nos vemos. Peace out. Weis packed. Se fue. Bien.